Hoy, capítulo con dos invitadas, dos medios, con las cuales vamos a hacer psicofonías y contacto con el más allá, porque también está. Este cementerio es el más grande de la Quinta Región. Fue fundado en el año 1892, con una vista, como pueden ver detrás mío, privilegiada al mar. Este cementerio nació por la necesidad de enterrar a los difuntos de la pliegue. Para que pudieran descansar, ya que antiguamente se enterraban en cerros, cerca de las iglesias, los conventos, porque el cementerio número uno y número dos eran exclusivamente para las personas de la alta sociedad. Gracias por ver el video. 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 La historia cuenta que el padre, debido a necesidades económicas, hizo un pacto con el diablo, pero ofreció el alma de su hijo. Entonces, la gente acudía a su tumba y le hacía peticiones y actos relacionados con el demonio, ya que acá los frecuentaba. Esta es la tumba más conocida del cementerio. Ya que el mito cuenta que este hombre hizo un pacto con el diablo y se hizo millonario a cambio de ofrecer su alma al diablo, una vez su cuerpo estuviera bajo tierra al morir. Por ese motivo, este hombre mandó a hacer este mausoleo gigante con una arquitectura antisísmica y su tumba está sobre el piso, burlando así el diablo. Ya que Sotau se encuentra suspendido bajo cuatro patas de león con seis dedos cada una. Por eso, esta tumba se conoce como el hombre que engañó al diablo. Las personas dicen que este es el lugar más cercano para hacer pactos con el demonio, porque el demonio rondaría este lugar esperando que Martín toque tierra. Se dice que este hombre ayudaría con dinero a quienes se lo piden, pero si no le cumples, se va a encargar de molestarte hasta que tú le cumplas. Si no le cumples, me dejan monedas encima, siempre se mantiene con flores frescas, siempre está limpio. De hecho, hoy llegué y ya había gente dejándole ofrendas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me llamo Óscar, aquí la aseba de Emilio Duboy, todo el año aquí lo mantengo limpiecito con los que vienen a visitar, los que vienen a pagar manda, el cumple, con los que le cumple. Acá estoy, en la tumba de Emilio Duboy, el asesino que sembraba el terror en Valparaíso, más conocido como el Robin Hood chileno, ya que sus víctimas fueron personas de la alta sociedad y sus asesinatos son considerados un acto de justicia de la clase obrera contra la burguesía, ya que en aquella época la mayoría de las personas en el puerto vivían en una marginilidad y miseria, mientras solo una minoría disfrutaba del gran auge económico que representaba el puerto más importante del Pacífico. ¿Pero quién fue Emilio Duboy? Era un inmigrante de origen francés que vivió en Valparaíso a fines del siglo XX, acusado de asesinar a un grupo de acaudalados comerciantes, sus víctimas no eran chilenos ni mujeres, solo usureros extranjeros. Al ser capturado, cuando intentaba cobrar otra víctima, una vez detenido, fue sentenciado a muerte a sus 39 años y él insistía en ser inocente. El 26 de marzo de 1907 fue llevado al paredón de la cárcel de Valparaíso, hoy ex cárcel, para ser fusilado. Él pidió sus últimos deseos, uno de estos fue fumar una pipa y que no le venden los ojos, mientras se preparaba el pelotón de fusilamiento. Según el diario El Mercurio, el francés les dedica sus últimas palabras y les dice con firmeza Ejecutadme y apuntad bien al corazón. En este sector se encuentra su venerada nimita, llena de innumerables placas de agresivimiento por sus favores conseguidos. No se sabe con exactitud dónde fueron dejados sus restos, debido a que fueron dejados en una fosa común en aquel entonces, en este sector, que antes era un potrero en el año 1907. ¡Gracias! 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 Las dos somos medios y hoy me acompañarán a realizar psicofonías, ya que se deben hacer con respiro y con cuidado. Por eso no es recomendable hacerlas si no sabes las protecciones que debes tener. Las dos somos medios y por lo mismo nosotros a veces tenemos que trabajar con psicofonías para poder contactar con estos seres de esta otra dimensión, estas entidades, fantasmas, seres fallecidos, etc. Por lo mismo, al ser una herramienta de las más utilizadas para este tipo de contexto, Cieles suelen atraer muchas entidades, muchas personas quieren comunicarse, muchas cosas quieren estar alrededor para dar su mensaje, para decir cualquier cosa realmente. Y entre ese tipo de situaciones es muy fácil generar contacto con entidades malignas, con entidades de bajo astral, etc. negativas. Y por lo mismo es generar una conciencia de no hacerlo, por ejemplo, en tu casa. Y si lo vas a hacer en tu casa, pues protégete. Yo llevo, por ejemplo, mi rosario y mis otras protecciones secretas por ahí. Pero en el fondo mantener tu aura protegida, controlar la situación, porque quiera o no es como una ouija también la psicofonía, en cierto modo. De alguna manera igual puedes abrir portales, porque en el fondo es un canal de comunicación. Al momento de hacer una psicofonía, nosotras nos protegemos antes de, nos cuidamos, bendecimos también a las chiquillas, hicimos todo un proceso antes de hacer cualquier psicofonía. Entonces no es ir, llegar y prender y jugar a las vergas las vidas. Aunque sea una bruja caótica, que es mi especialidad, aunque sea una medium, yo tengo mucho respeto por las entidades de bajo espectro y otros tipos de espíritus que pueden andar por aquí. Entonces es mejor no coger los riesgos de verdad. Y si hay alguien que ya maneja la brujería, obviamente sabe las protecciones que hay que tener antes, después, durante todo este proceso de psicofonía y estar en contacto con los espíritus. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, tu voluntad como el diablo en el cielo. Dios soy nuestro pan de cada día. Perdona estas ofensas, como también nosotros perdonamos y perdonamos ofender. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Te pido, por favor, que entregues luz a todas estas almas, que entregues luz en su destino. Bendiciones y bendiciones para todas estas personas que necesitan trascender o superar males que los hagan al sufrimiento terrenal. Los bendigo por el diablo digno de Dios, para que puedan trascender y dejar en paz. Amén. Voy a presentar a dos invitadas hoy, que nos van a ayudar a hacer unas psicofonías en este cementerio. Por acá tenemos a Eli. Hola, un gusto. Y maripositas. Y maripositas. Y con ellas vamos a intentar hacer contacto en este lugar. La historia cuenta que acá hay una niñita. Y esa niña tiene miedo de un hombre que transita por acá, que también es una entidad, transita por este sector. Pero a ella la protege una mujer, que no es su mamá. Y dicen que esa mujer se aparece allá al fondo. Y cuando tú te acercas, ella ya no está. Y en este sector donde estoy parada es donde han visto a la niña jugar. Y al ingresar, las personas, porque si quedas con la niña sola, ingresan y no hay nadie. Entonces hoy estamos acá para saber si realmente está cargada este lugar. Y si es que la niña o la señora quieren expresar o manifestar algo. Te vamos a ir explicando lo que se siente y todo el proceso más o menos de cada una. Porque son distintos. Ella detecta dos energías. Y por favor que sí hay dos energías, pero al menos acá abajo. A arriba hay otras dos, distintas. Completamente ajenas. Como que aquí se puede sentir la historia. Como el contexto cada vez es como más fuerte. Y realmente se notan muchas, esas dos presencias muy fuertes. Especialmente en la mujer porque siento que es una presencia que observa todo el tiempo. Se acercó súper directamente cuando ingresamos. Nos juntamos y se acercó directamente acá. Sí, porque vio que la sentimos. Supio que la sentimos. Sí. En cambio, la pequeña ya anda más por... Ay, ya no le gustó mucho. Yo la veo por las esquinas. Existe de verdad una niña, como dice la historia. Sí. Sí, puede enfocar la cámara ahí. Sí. Sí. Acá no entra nada de viento. De hecho, no se mueve ni siquiera las flores, nada. Y ahora empezó de la nada a moverse el globo. Sí, sí. Ahí la niña es un poco más alejada de nosotros, pero igual está como atenta. Es que es muy risueña, es como muy inocente. Yo siento como una energía que es muy tímida y que por lo mismo esta mujer es más... Como un carácter... Sí. Más fuerte. Como no te metas con ella. Pero entiende al mismo tiempo que nosotros no estamos como haciendo daño. Sí. Esa es la... Estamos con respeto acá. Siento que toma esa actitud defensiva desde un inicio porque mucha gente que viene aquí y que no tiene ningún tipo de relación con la gente que está para hacer cosas. Y menos falta de respeto. Sí. Y ahora se dio cuenta de que nosotros estamos así como en esta parada de... No vienen a hacer daño, pero aún así voy a estar celosa. Sí. Igual yo siento que la energía de la mujer es como que tiene como dos facetas grandes. Como una muy agresiva que realmente la vi con una cara como muy... Terrorífica. Para no decir la otra palabra. Pero ya ahora, por ejemplo, se calmó mucho. De hecho, podríamos ir por allá. Y creo que nos dejaría... ¿Nos daría permiso ella para avanzar? Sí. Sí, porque la niña ya se está moviendo tranquila. Porque vio que no éramos amenazas, por lo menos. Yo creo que... Las invitó a avanzar. Con permiso. Con permiso. Bueno, la historia de acá cuenta que en el sector de acá... Es donde la mujer aparece y se pierde hacia acá. Lo que pasa es que hace como un recorrido. De allá para acá. Y es muy pasado. Uy. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo lo sientes tú? ¿La sensación pesada que deja? Yo siento mucho nerviosismo acá. Yo siento que me quieren tocar las piernas. Todas las quieren jalar, cariño. Sí. Oye, es muy triste lo que puedo decir. ¿Qué es la sensación? ¿Qué sensación te da? Me da la sensación de que está por parte. O es como que una parte energéticamente está acá y otra parte de ella en otra parte energéticamente hablando. Sí. Es como extraña esa sensación. Es que siento que... No sé si está en la jaca, pero es como que está dividida. Yo siento que es como la voluntad del alma está recorriendo como protectora. De verdad es como el papel que tiene. Porque vandalizan mucho, siento mucha energía como de querer hacer cosas malas alrededor. Sí, sí se siente eso. Entonces, yo creo que están en la jaca. Tanto muertos como vivos. Tanto muertos como vivos. Sí, sí, sí. Entonces, está en otra parte y va también allá, pero aquí es como donde más se concentra. Entonces, por eso siento como más por parte de esa energía. Se siente el aire como que cuesta respirar acá. Se siente muy espeso, muy seco. Sí. No se siente cómodo estar acá. Y que hay hartas cosas. O sea, yo por ejemplo sí siento la energía de todos los puntos que están en paz y algunos que están como... Pero... Pero... Sí, es como... Hay mucha gente, como buen mausoleo. Sí, es mucho. Pero por ejemplo, yo ya no siento tanta la presencia de la mujer. Yo ya siento que ya como que no... Se fue. Sí. Pero sabemos que hay distintas entidades, hay dos molestos que es como... Dejen de huir de ese estilo. De hecho, fue como el momento en que la sentí más intensa y que vi a la mujer fue cuando estaba entrando. Y igual, es pensar de que acá ya en este rango, yo no siento el olor a flores que sentí cuando estaba acá en la ventana. Que viven muy distinto. Que viven muy distinto. Para hacer comunicación. No sé qué quieren decir con eso. Me dicen que saque una carta nomás. Ahí. Una carta nomás. Una niña. Sí, yo escucho a una niña. Espero que se haya escuchado en cámara. Es como que quiere jugar. Como que no, está mirando. Y hay un caballero mayor. No me extrañaría. Es que hay mucho movimiento. Ya, por favor, de uno. Uno a la vez. Quieren comunicación. Más que nada, al salir la princesa de espadas, me está mostrando como, quiero hablar algo, decir algo, para salir de la oscuridad y ojalá poder trascender. O sea, están como en una tregua, como que están acá, pero no de una manera positiva. como que igual están estancados porque quieren empezar a fluir, quieren moverse. Nos podría mostrar las cartitas a la cámara para que nuestros amigos puedan ver que estamos haciendo estos contactos de verdad. Tú dices que quieren como fluir, poder trascender de acá. No lo pueden hacer. Sí, es que tienen mucho lamento interno, muchas cosas que solucionar, ¿no? Hay mucha pena. Sí, más que nada eso, que no pueden poder salir de ese estado, como un bucle, tal vez. Es esa sensación. Sí, quieren estar felices, la verdad. Como que quieran pasar de página. Me viene el nombre María. No sé si hay un nombre. Hace rato. María. Sí. Y hay un nombre. Sí. Es un caballero mayor. ¿De 30, 40? Ahí está María. Cámara, miren. Acá. Ahí está. Sí, ese caballero me está llamando mucho la atención. Manuel, ambos Manuel me están... ¿Habrá esto en base de recién este perfume? Para que se siente más intenso. ¿De ese sector? Sí. ¿De dónde aparece la mujer? Sí, es que es lo que deja ella. Igual eso sí, aclarar de que son puras entidades humanas. No hemos sentido nada como extraño. Para dolor normal. Por ejemplo, aquí se siente más humanidad que, por ejemplo, el niño. El niño sí se siente como que hay algo raro. Episódico. Se siente como extraño. No es como la energía de acá, es como una energía súper... A pesar de que es triste, es una energía súper suavecita. Y debe ser por las historias, porque si te das cuenta, ya se puede sentir más extraño. Porque esa historia cuenta que el papá vendió el alma de su hijo al diablo. Es que se lleva por ahí. Sí, sí, sí. De hecho, en... ¿Hay alguien molesto con eso? Sí. Está súper molesto con eso. Este cabrón de por acá. ¿Carlos? No sé si es Carlos o no. Uno de ellos todos está muy molesto con eso. ¿Cómo se les ocurre haber jugado con un niño? Está súper molesto. No solamente con eso, porque yo creo que ambos son muy religiosos. Y es como que este lugar es santo, no se vienen a hacer cosas que sean del diablo. Él también comora. Sí. De hecho, digamos que la mujer sería como una entidad que a favor de ese tipo de situaciones está constantemente vigilando para que no... para ahuyentar y que no se produzcan. ¿Está ahuyente aquí a Palo Santo? Sí. Ella es así como limpiar, así como limpiar. Es que cuando hay aperturas, ese tipo de cosas es más... Sí, ella se hace como limpia. Se hace como limpia, por favor. Y hasta ella se ponen las onzas ahí cuando pasáis a Palo Santo. Sí. Es como por favor. De hecho, antes de salir voy a hacer una oración por estas almas. Bien. Sí, no sé qué es que... Ya, ya pasó. Muchas gracias. Madre les va a saludar, ¿ya? 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 Amigos, ahora nos vamos a dirigir al bloque KL En donde cuenta la historia Que hay una novia que es muy celosa De las parejas que van abrazadas O van de la mano En ese sector Entonces la historia cuenta que esta mujer Se iba a casar un sábado Y un día jueves La pareja sufre un accidente automovilístico Y muere Por lo tanto se suspendió el matrimonio Entonces cuenta la historia Que ella no pudo aguantar esta tristeza Y vino al bloque KL Y se colgó La encontraron los guardias del cementerio colgada La historia cuenta que ese sector es muy frío Se sienten cosas A las parejas que van abrazadas o de la mano Se les manifiesta Hoy lo vamos a ir a ver Y nos vamos a dirigir hacia allá Cuenta la historia Que una pareja que se iba a casar un día sábado Pero lamentablemente El novio el día jueves Sufre un accidente automovilístico Entonces la novia No pudo soportar la pena Y ella viene a este sector Ella viene para acá Y se quita la vida Se cuelga De una de estas partes De ahí La encuentran los guardias del cementerio Lo extraño de este lugar Son los cambios de temperatura Más allá de lo característico De la brisa De playa ancha Se percibe más frío De lo normal También se comenta Que en estos bloques Se aparece una anciana Que ofrece ayuda A la gente que está extraviada Acá en eso Ojos? 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 Mire? Mire? Nos mira Hay alguien aquí Y me está acosando ¿Quién es? ¿Tú qué sientes? ¿Sientes algo humano? O no? Mira Hay dos cosas ¿O no? Mezclada Yayeli mezclado ¿Y eso qué es ahora? ¿Y eso qué es ahora? Fijo, sí Ustedes son muy humanos ¿Luis? Ahí está Luis Ahí está Luis ¿Quieres que paremos de comunicarnos? Ivette Ivette Creo que se llama Ivette ¿Manifiéstate? ¿Manifiéstate la mano? ¿Te molesta? Sí Claro ¿Hambre? ¿Quién anda ahí? Sé que no eres humano ¡Habla! Sé que no eres humano ¡Habla! ¿Por qué no quieres hablar? ¿Te intimida? Sabes que te vamos a sacar de aquí, ¿cierto? No Sea lo que sea que anda aquí, sabemos que no es humano No No, si haces dato no está Insisto, lo amenazamos y se fue Sea lo que se haya comunicado con nosotros, muchas gracias Sabes Sabemos que en algún punto estuvo la novia Nosotros nos retiramos ahora Adiós Adiós Hemos llegado al final de este capítulo amigos Espero les haya gustado las historias Vamos a despedir y agradecer a las invitadas del día de hoy Eli y a Mariposita Por favor chiquillas vengan Muchas gracias por participar hoy de mi canal, de verdad Lo pasé maravillosamente bien Me dio mucho miedo, tengo que decirlo Y nos pasaron cosas muy extrañas que las van a ver en el capítulo Quiero saber cómo se sintieron ustedes La verdad es una experiencia bastante grata Divertida en sí Volver a estar aquí con la Moni Sobre todo con Mariposita Que es una nueva invitada en este canal Y poder hacer este tipo de actividades Con todo el respeto obviamente que conlleve a eso Exactamente Es bastante lúdico, divertido Poder juntarnos con respeto A poder hacer este tipo de actividades Y la verdad Chiquilla está, yo un poquito me asusté Sí, en el subterráneo Un momento muy fuerte Para nuestros sentidos Sí, no, de verdad Sí, no, pero muy agradecida por la invitación Por poder participar acá Utilizar aquí estos talentos un poco extraños Poder hablar con los muertos o verlos por ahí Pero muy bacán la experiencia Agradecido por comunicarse con todas estas entidades Saber las historias Un poco de la historia del cementerio de Valparaíso acá El número 3 Número 3 Es importante saberlo Porque uno a veces se viene acá Y uno no sabe con qué cosa te puede empezar a llevar después a tu casa Esperemos que no nos llevemos nada en esta oportunidad a la casa Vamos a hacerla limpiar, no se preocupen No puedo limpiar, bien limpiados Recuerden lo que dijeron las chicas más atrás Tienen que tener cuidado si hacen estas cosas Porque no es llegar y hacer una psicofonía No es llegar y abrir portales Y que los va a cerrar nadie Ojo con eso chiquillos Los invito a suscribirse, los invito a darle like Y esto nos veremos hasta la próxima Adiós Bye Chau 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 Chau